El sábado, las fuertes olas alarmaron a los turistas y comerciantes del Puerto de la Libertad. Estaba un poco grande, incluso los comerciantes acá del Muey han tenido que tomar sus precauciones. La altura de las olas preocupó hasta los surfistas que son amantes al deporte extremo. Yo como surfista personalmente sí se toman las precauciones y mis compañeros surfistas de otras playas se toman las precauciones. Incluso para cuando nosotros entramos al agua a surfear. Los mismos comerciantes colocaron cinta amarilla en una zona del Muey como medida de precaución para evitar incidentes con los turistas. La situación es como nosotros estamos acostumbrados a este ambiente, pero el turista hay veces que no. Y nosotros como pescadores y como personas que vivimos aquí pues ya sabemos y tomamos las medidas. La situación afectó la economía de muchos. Siempre que usan estos fenómenos sí, se daña el turismo, daña la pesca, los comerciantes, todo. ¿Es normal ese tipo de fenómenos? ¿Por la fecha? Sí, es normal, normal. Siempre se dan pues cada año olas. Fue tanta la presión del agua que dañó hasta la infraestructura del muelle. Hace poco lo habían reparado, pero lo volvió a levantar. ¿Ya está dejando daños? Sí, ya está dejando. Es que todo estrago, porque eso hay que volverlo a recarpetear. Los pescadores guardaron sus lanchas porque era imposible salir a trabajar así. Y bastó de unos minutos para que el agua inundara gran parte del muelle. Con imágenes de Emerson Amaya, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.